Hola mis amigas y mis amigos de toda Latinoamérica Les saluda Juan Plutarco de la Grupo Toy Especialmente quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas mexicanos y mexicanas Y principalmente a todos esos latinos y latinas que miran nuestros videos allá en Estados Bruncido Que diga yo en Estados Unidos Y hoy les vengo a decir las 9 mierdas de la vida Número 1 Si estás enamorado, estás hecho mierda Número 2 Si te quitaron a la novia, te dejaron hecho mierda Número 3 Si no servís para algo, no servís para ni mierda Número 4 Si no te quieren, te mandan a la mierda Número 5 Si vivís lejos, vivís hasta la mierda Número 6 Si amaneciste de goma, amaneciste comiendo mierda Número 7 Si sos mal amigo, sos pura mierda Número 8 Si te roban o te asaltan, te sacan hasta la mierda Número 9 Si estás viendo este video, es que no estás haciendo ni mierda ¡Viva! Número 9 Si estás viendo este video, es que no estás haciendo ni mierda